Hola, queridos amiguitos, mirad, voy a tocar ensalada, ¿vale? Y como estoy haciendo ensalada todos los días, pues todos los días estoy intentando cambiar los sabores para no aburrerme de ellas. De hecho, no era muy fan de las ensaladas, algo de la lechuga y poco más. Pero, obviamente la cantidad que voy a hacer sería para dos personas e inclusive para tres, ¿vale? Dependiendo si es para acompañar o si es para plato único. Yo la voy a hacer para mí de plato único, entonces pues la voy a cargar, intentar cargarla de proteína porque tenemos que comer la proteína, los hidratos y las verduras. Entonces, tengo que cargarme, que vaya bien cargadita de proteína, ¿vale? Ahora, ¿qué os voy a decir más? Pues vamos a empezar pues a echar todo en nuestra ensalada. Lo bueno que tienen las ensaladas es que son muy fáciles de hacer. Yo tengo aquí una poquita de lechuga, estilo romana. Tengo unas aceitunas que me encantan. Estas las he cortado, pero si te gusta más... También le voy a echar un poquito de zanahoria, más bien una zanahoria pequeña, la rallé, porque la tengo cortado en palitos, pero me gusta más así, el plato, ¿vale? Me gusta más que esté rallada que que esté entera. Tenemos, como veis, una patata pequeña y una cortadita a la mitad. Tampoco nos vamos a volver locos con los hidratos. Si no, va a ser lo mismo que hagas ensalada para cuidarte, como que no. Pero bueno, yo ya no la estoy comiendo para cuidarla, porque también hay otros alimentos que también son saludables. Pero en verano, con la calor, pues, ¿qué quieres que te diga? Si vas por la playa, puedes llevarte la negrita a una ensalada y viene bien. ¿Que desayunaste tarde y no te apetece comer mucho? Pues no, salada. Ahora, las ensaladas, eso es lo que os digo yo. Yo llevo toda la semana comiendo saladas y no sé qué te diga. Usando siempre las mismas cosas, te aburres, ¿vale? Tenemos aquí el huevo. Esto ya lo picas tú como quieras, como si lo quieres dejar más grande, más pequeño. Normalmente lo corto así. Y si no le quieres echar tanto huevo, tampoco importa. Lo que pasa es que yo, ya os digo, prefiero con más proteína, ¿vale? Que lleve más proteína que lo que tiene que llevar. Ahí está. Y ahora tenemos aquí una pechuga de pavo, que os la recomiendo. Yo la cumplí en el Eroski. Y tiene por cada 50 gramos, tiene 35 calorías. O sea que tampoco es mucho. Viene baja en grasa. Está bastante bien. Sobre todo, yo no es que me guste mucho este tipo de comida. Pero bueno, para las ensaladas, tengo que reconocer que no me disgusta. Cortándolas así en daditos chiquititos, no me disgusta para nada. Y lo de... Si lo quieres echar solo en cuadraditos, que te quieres cortar una rodaja de este tipo, y le quieres poner en el plato así, lo puedes poner en el plato. Yo, la verdad, que estoy cortando en daditos. Y creo que como sigo echándole cositas a mi ensalada, voy a tener que cambiar el cacharro, para... para removerlo. Mmm... Vale. Hay una cosa que también me gusta muchísimo en mis ensaladas. que es el maíz. Yo, para esta cantidad, le voy a echar dos cucharadas. Paparas, y... una de guisantes. Ahí, una y media, venga. y ahora, una cosita, que tengo por aquí, que también me gusta echar a mi ensalada. Arroz. Vamos a echar... tres. Vale, ya esta cantidad, tres. y ahora vamos con nuestro aderezo. Vale. Os voy a enseñar, mi aderezo. Hay que tener cuidado con los aderezos, obviamente. Tenemos el cacharrito, ¿bien? Y para este aderezo, lo que voy a hacer, es echar... Pues, a ver... que estoy quitando. Una yema de huevo, ¿vale? Echamos la yema de huevo, tenemos aquí, mostaza de yo, de esa, o la que tú tengas. Esta me parece que está así de empezar, ¿o qué? A ver... A ver... A ver... Pues le echas... de cucharadiza. Y ahora, yo tengo que vigilar mucho el aceite. Entonces, si no tienes problema, le podrías hacer como si fuera una mayonesa. yo voy a echarle... voy a echarle... esta es la cucharada que me dejan a mí, ¿vale? y esta sería la de mi compañero, que es lo que trae la lata. Le echo el aceite de la lata. Y le echamos unos filetitos. Aquí van dos... Aquí van tres... Y aquí van cuatro... Cinco... Cinco filetitos, ¿vale? Porque esto es un lujo de ajal para mí. Y ahora, le voy a echar, simplemente, perdónar, porque la cantidad son para tres personas. Entonces, me voy a dar el lujo de echarle... Como veis. Esto después, si no se lo añades todo, tampoco le pasa nada, ¿eh? No puedo guardar por otra cosa. Y le vamos a echar el ajito. Un diente de ajo. Ahora lo vamos a batir con el procesador y os enseño cómo queda. Y bueno, amigos, ya me di el lujo de limpiar aquí encima, quitar la tabla y de enseñaros cómo queda mi aderezo. Obviamente, te va a quedar mejor si lo haces con más aceite. Pero como yo no me quiero arriesgar, ya le eché lo que tenía que echar. Hay cuatro raciones de ensalada y le he echado cuatro cucharadas de aceite. Vale, para que no haya problemas. Aunque tú te comas tu parte, si está bien revuelto, te vas a comer una cucharada de aceite, que es lo suficiente. Acordaros que tiene muchas calorías y que engorda y que aparte es malo para tu cuerpo si abusamos de él. Sobre todo los gorditos como yo. Pero bueno, mirad la consistencia. ¿Ven? Y como os dije, como quería removerlo bien, lo he cambiado de cacharrito. ¿Vale? Lo he puesto un deses. Entonces, le voy a echar un poquito de sal. Le podrías echar también un poquito de pimienta, si queréis, pero como ya tiene la mostaza, tampoco quiero jugármela mucho. Entonces, con vuestro permiso, voy a echar mi aderezo. Obviamente, si no te gusta la mostaza, no va a ser tu preferida. Pero, yo también os tengo que decir que a este tipo de aderezo se le pueden echar dos o tres cucharadas de queso parmesano. O queso en polvo, de ese, que hay en cualquier sitio. ¿Vale? Yo como no puedo comer más que el queso este que viene, como se llama, el queso de burbús, tipo burbús, queso fresco. No puedo comer más que ese, que no me dejan comer el queso con grasa o con... sin desnatar. Pero bueno, a mí el queso que me dijeron que tenía que comer es el queso fresco. No puedo inventarte. Entonces, no se lo puedo echar. Como siempre os digo, os enseño la comida tal cual como la preparo en mi casa. Y así quedaría mi ensalada. ¿Vale? os la voy a presentar en un plato. Mira qué maravilla, qué color y qué pintaza. Sin contar que a esto, si queréis, le podéis echar, por ejemplo, un poquito de soja, si te gusta. Salsa de soja también se lo puedes echar. ¿Vale? No tendrías problema. También le puedes echar un poquito de eso. Salsa de sojita. Entonces, ahora mismo vamos a presentar un platito y veréis qué bonito queda. Y bueno, amigos, esto sería el resultado de mi ensalada. Como veis, esto sería mi ración de hoy con las anchovitas que me sobró. Que es lo que voy a hacer de proteína, hoy con el huevo y la pechuga. Espero que os guste y si la hacéis, pues que me digáis a ver cómo fue con la experiencia. ¿Vale? Venga, nos vemos en nuestro siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!